No, no es tan sencilla, pero bueno, con un poco de práctica se logra. Así que, sí, es un orgullo estar representando acá y, bueno, seguir con este estirpe de folclor que lleva muchos años en la institución. El conjunto cumplió 40 años en este preciso momento y la verdad que llevarlo eso adelante es muy lindo. Así que aprovecho este espacio como para poder invitar a la gente que quiera ser participantes de nuestro conjunto pueden venir y nosotros nos juntamos los días miércoles a las 21 horas y los domingos a las 20 horas pueden venir acá y aprender a bailar la cueca y ese tipo de cosas. Las actividades tienen un costo, algunas son gratis. Por lo menos la parte de los cursos que se están dando son totalmente gratuitos. El conjunto también es gratuito porque es parte de la institución. Lo único que tenemos es la escuela de taekwondo, que esa sí es paga, que tenemos ahí dos profesores que también son parte de la institución, que es Javier Memó y Lisset Ugarte, que se pueden también comunicar con ellos o por estas vías. También te aclaro que ahí está el Instagram, que es círculochilenobariloche, que también se pueden comunicar con nosotros o los teléfonos que están en el Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!